Al fin, hace un rato, desde mil años, desde mil años, desde mil años, regresé a Starbucks, al fin, regresé a Starbucks, aquí en México, en México, aquí estamos, aquí, equipa, equipa. Aquí estamos, en Starbucks, con el país abocado por México, y aquí con mi papá. Déjame traigo una servilleta para que quiera quitarlo. Ah, pues sí, lo importante es hacer las servilletas, y aquí, seguimos, sí que está súper ruidoso, pero, mira qué bonito, ay, mira qué bonito. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Disponible, sell, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está ahí está ahí con mi papá. ¿Y esta colora? ¿Verdad? ¿Y ahora, please? Ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí ahora. Aquí, aquí hay que tener el Touch ID de mi papá, pues, ¿no? Mira, aquí está de ahora, o sea, es 1.39, en abocados por México. Aquí está mi receta, llamada chocolate mexicano, está, a ver, sí que está, pues, es, tiene, es leche y, ah, no sé para qué esto, pero esto es para algo, ay, para trabajar, es para líos españoles, a ver. Ahí está. Ahí está. Me gusta el popote. ¿Cómo se puede poner el popote, moro? ¡Popote! ¡La basura! Otra vez está en esta, la basura. Otra vez está en esta, la basura. Otra vez está en esta, la basura. They don't make money. Adiós. Pero antes, quiero enseñar. Ahí está la policía. Aquí, por allá, llegó la comida, y es hora de comer. Aquí está mi pan de español. ¡Aquí está! Y aquí, acá va a salir. Y aquí está la comida. Y aquí está mi pan de español. No, en la mesa.